Bienvenidos al curso de Geología Estructural. Geología Estructural es el curso, o es una rama que se dedica a estudiar las estructuras de la tierra con respecto a la mecánica de rocas. Estudia la geometría de las estructuras, lo que sucedió hace millones de años que hoy en nuestra actualidad la podemos observar, que son tangibles. Entonces, observamos dos estructuras secundarias. Diaclasas son aquellas estructuras que no tuvieron desplazamiento, que se van a presentar en familia, que las vamos a observar cuando uno realiza salidas al campo. Observamos un pliegue, que son muy importantes en el curso para reconocer e identificar. Un pliegue presenta plano axial, flancos, valle, línea de charnela, zona de charnela, punto de inflexión. ¿Por qué son importantes reconocer las estructuras secundarias? Porque esto sucedió hace millones de años, donde vamos a observar hoy en día el fluido magmático que han sido trasladados con iones mineralizantes que se van a ubicarse en una zona de los flancos o en la charnela dentro de un pliegue. O también, como podemos observar, las diaclasas son aquellas que las aberturas van a servir para la depositación de la zona mineralizante, el cual son indicadores estructurales. Nos quedamos con preguntas que podemos observar en nuestra zona alrededor de Huancayo. Observamos grandes pliegues que muchas veces no le hemos dado mucha importancia. Pero la pregunta sería, ¿qué observas? ¿Qué le sucede a estas estructuras o pliegues en profundidad? ¿Continúan hacia abajo o desaparecen? Cuando uno realiza salidas al campo, va a observar muchas estructuras. Vamos a observar muchas veces aparente, pero en realidad van a ser inesperadas. Soy Nélida Tantavilca Martínez, ingeniera geóloga con maestría en ciencias sociales, convención en gestión ambiental y desarrollo sostenible. Docente del área de ingeniería de la Universidad Continental, consultora en geología. Espero tener la oportunidad de conocerlos y acompañar en esta aventura de aprender. Bienvenidos al curso de geología estructural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!